Cientos de familias pasan horas de incertidumbre frente a las comisarías en Caracas. Entre los detenidos hay hasta menores de edad. Consternados, exigiendo noticias de sus seres queridos. Así se muestran familiares de quienes han sido arrestados en las últimas horas por protestar o estar cerca de una de las movilizaciones que denuncia fraude electoral. Alejandra Bernabéu clama por saber qué pasó con su hermano, detenido cuando intentaba escapar de la represión. Impotencia lo que tengo, que más quisiera que me dieran a mi hermano y irme de este país, como venezolana lo dijo. Quiero irme de este país, no aguanto más. Así no se puede, señores, no se puede. No eran niñas que estaban protestando porque no conocen nada de protesta. Simplemente salieron a buscar el teléfono al trabajo de una de las hermanas. Da dolor, yo soy venezolana, yo estuve cinco años fuera en el extranjero, regresé. Pero esto da dolor ver a Venezuela. ¿Hasta cuándo? También tenemos reportes de personas que los funcionarios han ido hasta sus casas para detenerlos. El oficialismo ha calificado las protestas como actos vandálicos, desestabilizadores y terroristas. Y acusa a la líder opositora María Corina Machado y al aspirante presidencial Edmundo González de ser responsables de lo que califica como violencia en las calles. Este jueves, Brasil asumió el manejo de la Embajada de Argentina en Caracas, luego de que la delegación de Buenos Aires fuera expulsada del país. En esa sede diplomática permanecen refugiados seis colaboradores de Machado, a quienes les han cortado la electricidad por horas. Mientras, el malestar de los opositores persiste. Maduro solicitó una llamada telefónica con su homólogo brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, para enfrentar este panorama, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas. Fuerte el drama que están viviendo los familiares allá en Caracas. Y no solamente en Caracas, sino también en diferentes estados de Venezuela. Ya hay cerca de 1.200 detenidos. Y lo que dice el régimen es que todavía tienen espacio para 1.000 más y que están en busca de más personas. Incluso, como ya lo habíamos dicho en unas ocasiones anteriores, esto ya se ha llegado a un punto en el que el mismo gobierno chavista ha creado un aplicativo o está desarrollando un aplicativo para que la gente pueda denunciar. Sin embargo, más allá del aplicativo, en realidad, hay algunas páginas de Instagram, Facebook y algunas otras redes sociales en donde están exponiendo a las personas que salen a marchar. Incluso, el mismo régimen ha publicado imágenes en donde las personas son menores de edad. Quienes están detenidos en las cárceles también hay menores de edad y los hacen cantar consignas a favor de Chávez y a favor de todo lo que representa esta maquinaria chavista. Y es... no, no es sorprendente porque en realidad muchas veces lo han hecho, pero sigue siendo importante darnos cuenta de todas aquellas personas que sobre todas estas detenciones ilegales, arbitrarias, por pensar distinto, por pensar distinto a un régimen, por... no son cuestionadas, no son condenadas, no generan la indignación, no generan el pronunciamiento de tantos actores políticos que en otros momentos son los primeros en decir aquí, en levantar el dedo acusador. La coherencia, la consecuencia es lo que se le pide a la clase política para que el ciudadano le crea, para que el ciudadano sepa que realmente está preocupado por ellos, está interesado en que haya justicia. Además, Hugo Chávez... perdón, Nicolás Maduro hablaba de prácticamente construir dos grandes cárceles, dos grandes centros de reclusión para los opositores. En castellano y retrocediendo en la historia, prácticamente está anunciando campos de concentración para la oposición y eso debería levantar todas las alarmas y todas las alertas en la comunidad internacional que en muchos casos ha preferido mantenerse de costado, mantenerse convenidamente en silencio, ¿no? Es más, la misma situación de incertidumbre, miedos o sobra que causa entre las personas, hace que ellos también estén asustados y como lo dijo la persona que salió dentro del reportaje, ellos lo que quieren es irse. Una vez que tengan a sus familiares entre sus manos, que se puedan ir, que puedan buscar alguna forma de cómo escapar. Sin embargo, esto es una situación incluso también complicada porque muchos vuelos se han cancelado desde y hacia Venezuela y esto pues lo que haría es que puedan tratar de huir a través de la frontera, como habíamos mencionado, a través de la frontera con Colombia o a través de la frontera con Brasil, o alguna forma de cómo puedan ellos huir en esta situación que es también complicada para ellos y que también piden el apoyo de la comunidad internacional.